Tiene caña quemar Para que sus precios suban En Veracruz Tiene caña quemar Dominicano Tiene caña quemar Los calleños Tiene caña quemar Yaracuyano Tiene caña quemar Que le pasa al buen vecino Que ya no me compra caña Pobre el Guajiro Quirino Si es amigo no se engaña En Curazao Tiene caña quemar Yucatán Tiene caña quemar En Bonaire Tiene caña quemar De los cubanos Tiene caña quemar Y como yo soy tan fino Si señor La sangre se me alborota Como no Y le grito el buen vecino Si señor Tiene que aumentar la cuota Como no Los panameños Tiene caña quemar Catageneros Tiene caña quemar Los haitianos Tiene caña quemar Los africanos Tiene caña quemar Que le pasa al buen amigo Que le pasa al buen amigo Si señor Me está tratando con saña Como no Por un precio muy mezquino Si señor Quiere comer mucha caña Como no Los peruanos Tiene caña quemar Santa Marta Tiene caña quemar Barquisimeto Tiene caña quemar Ecuatoriano Tiene caña quemar Eh, eh, zampadoreño Tiene caña quemar Nicaragüense Tiene caña quemar Guatemalteco Eso Tiene caña quemar Los toreños Tiene caña quemar Los trinitarios Tiene caña quemar Bolivianos Tiene caña quemar Eh, brasileros Tiene caña quemar Los chocuanos Tiene caña quemar Barlovento Tiene caña quemar Barbados Tiene caña quemar Gotarricense Tiene caña quemar Tiene caña quemar Los jamaiquinos Tiene caña quemar Valle del Cauca Tiene caña quemar Estado Aragua Tiene caña quemar Todos tienen caña quemar Caña quemar Caña quemar Tiene caña quemar Eh, caña quemar Bambuco Tiene caña quemar Tiene caña quemar Tiene caña quemar T senator изучante Tiene caña quemar